Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de emociones y género. Entonces, lo primero que tengo que decir es que evidentemente el género no es solo las mujeres, menos hoy que nunca, hay una enorme diversidad de género y en realidad hay todo un universo emocional que podría estudiarse y reconstruirse a partir de cada una de esas identidades de género. Pero bueno, ahora voy a utilizar el libro. Tanto la historia de las emociones como la historia del género son un producto muy nuevo, no tan nuevo, pero algo, de la historia cultural. Son así como los grandes, son todos de los grandes temas favoritos de la historia cultural hoy en día y evidentemente hay muchos historiadores que han dedicado su investigación a profundizar en justamente las comunidades emocionales vinculadas con las mujeres sobre todo y mucho menos, de hecho hay muy pocos trabajos, empieza a haber trabajos importantes sobre masculinidades, pero no hay dentro de la historia mucha historia de los hombres. Y es curioso porque en realidad con esta premisa de que la historia siempre había sido historia de los hombres, pues a alguien se le ha olvidado ver que los hombres son una comunidad también sui generis, bueno las mujeres sabemos que son una comunidad sui generis, como los hombres deben saber lo mismo. De eso vamos a hablar ahora justo, porque la historia de las emociones desde el género, abordada desde la historia de las mujeres, tiene que estudiarse siempre desde lo relacional. Es decir, no hay historia de las mujeres sin tomar en cuenta los hombres, no hay historia de los hombres sin tomar en cuenta la historia de las mujeres, no hay manera de hacerlo, ¿no? Porque además el género justamente se construye a partir de la mirada del otro. Vamos a hablar ahora a continuación de ello. Pero bueno, como los del Colegio de Historia seguramente saben, a partir de la década de los 60, 70, con los movimientos culturales de reivindicación de la libertad sexual, de los movimientos estudiantiles, por supuesto, los movimientos feministas, los historiadores se sintieron muy movidos, los historiadores sobre todo dedicados a este tipo de historia, la historia de los anales, la historia económica, social, ¿no? Sintieron mucho interés por definir quiénes eran las mujeres en la historia y si se podía hacer de las mujeres sujetos históricos particulares. El primer gran ensayo sobre la historia de las mujeres, como seguramente muchos de ustedes saben, es el ensayo de Joan Scott, en el que se habla precisamente de cómo se construye el género, ¿no? Pero también sociólogos importantes como Pierre Bourdieu empiezan a aventurarse en sus reflexiones sobre el género y sobre el género como una construcción social, es decir, el género no tiene que ver únicamente con lo biológico, o sea, la diferencia entre hombres y mujeres no tiene que ver únicamente con las diferencias biológicas, fisiológicas, sino que el género siempre obedece a una construcción cultural, social, que varía de acuerdo con el tiempo y con el espacio, ¿no? Hoy en día, como les decía hace un momento, sabemos perfectamente que los géneros pues están o están emergiendo muchos tipos de género distinto, basta con asomarse, por ejemplo, al Laboratorio de la Diversidad de la UNAM, que habla o que está estudiando justamente a muchas comunidades distintas, diversas, que se identifican a partir de elementos pues muy distintos, ¿no? Entonces, hay un montón de identidades hoy que tienen que ver con el género, son identidades dinámicas que fluctúan, cambiantes también, y además sí es verdad que en esta era de fin de siglo, o fin de época más bien, que hablan algunos historiadores, sociólogos como Mauricio Tenorio, como Claudio López, como Fernando Escalante, que hablan justamente de cómo hoy en día estamos viviendo el fin de una era y el inicio de una distinta, y en ese periodo de transición o de inauguración de otro momento histórico, pues no sabemos muy bien de qué se tratan los nuevos géneros, ¿no? ¿Y de qué se trata el género? Seguramente ustedes han oído hablar, de cómo hoy hay muchos tipos de relación entre hombres y mujeres, mujeres que a veces salen con mujeres, o mujeres que a veces salen con hombres, o a veces salen con ambos, ¿no? Es decir, hay un montón de combinaciones y hay una redefinición, a ellos a lo que quiero llegar, del concepto de género, del concepto de lo masculino, del concepto de lo femenino, ¿no? Pero en la clase de hoy yo me voy a concentrar sobre todo en el género tradicional femenino, que es el que yo he estudiado desde la historia, pero obviamente aquello que se discute el día de hoy, pues seguramente dará herramientas para aquellos que quisieran abordar en su momento otro tipo de identidad de ese género que no necesariamente tendría que ser la identidad femenina, ¿no? Entonces, bueno, después de esta breve introducción, bueno, empiezo, ¿no? En un principio, si bien es cierto que el género no se puede comprender, voy a empezar hablando del género y luego ya voy a empezar a hablar de la emoción y el género, no crean que me voy a quedar solo en las mujeres, en la historia de las mujeres. La condición determinante de la identidad de género, según las primeras sociólogas historiadoras de los 60 que comenzaron a reivindicar la importancia de ver a las mujeres como sujetos históricos, activos, con iniciativas, con deseos, fue precisamente la condición fisiológica de la maternidad, o sea, finalmente la maternidad es el gran elemento que distingue a los hombres de las mujeres, al menos hasta hoy en día, ¿no? Todavía lo sigue siendo así. Alrededor de la maternidad se construyen un montón de cosas, de presupuestos, de estereotipos, de ideas, de deseos, de emociones también, que se construyen culturalmente, o sea, desde la ausencia de la maternidad o la presencia de la maternidad, ¿no? Pero la maternidad sí es finalmente un elemento del cuerpo femenino, de la naturaleza femenina, que es el pilar de la construcción cultural o de la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Desde allí partieron amplias discusiones de la sociología, de la antropología, la psicología, la historia y seguramente hoy también las neurociencias, es lo que me estabas mostrando hace un momento y seguramente podemos hablar de eso en un ratito, o sea, de si hay o no diferencias entre el cerebro masculino, el cerebro femenino, ¿no? Entonces, pues todos estos especialistas participan en esta discusión académica, cultural, sobre las identidades. Ahora, estas identidades son cambiantes son cambiantes, son dinámicas, como todas las identidades, finalmente no hay ninguna identidad estática y sin duda alguna la sensibilidad es un ingrediente importantísimo en la construcción de esas identidades, o sea, el universo emocional de las mujeres, ¿no? En cada época, en cada espacio, ha variado a lo largo del tiempo y sin duda alguna este universo emocional ha influido de manera muy importante en la construcción de identidades femeninas particulares también en distintas épocas y en distintos espacios. La identidad, y eso lo explica muy bien Isabel Morán, acá les he escrito una serie de autoras, todas mujeres por cierto, que se han dedicado justamente al estudio de la historia de las mujeres, sobre todo entre los siglos XVII y XVIII, bueno, no, desde el XVI, se trata mucho del siglo XVI, pero nada que lo hicimos desde antes, ¿no? Pero bueno, en la Edad Media y la Temprana Edad Moderna hasta el siglo XVIII, ¿no? Es más o menos la periodización que trabajan estas historiadoras. Y de acuerdo con Mónica Wolfer y Isabel Morán, la identidad del sujeto siempre se construye a partir de dos dimensiones, ¿no? Estoy hablando culturalmente, desde lo social, desde cómo nos miran los otros, y también desde lo personal y lo íntimo. Una vez más estamos en esta dicotomía, ¿no? Entre el vínculo con los otros y el vínculo conmigo mismo, con mi yo interior. Es en esta doble dimensión que se construye el sujeto moderno, entre lo social y lo personal, lo cultural y lo psicológico, ¿no? Y la sensibilidad, como hemos visto a lo largo de estas sesiones, siempre se construye también en esa doble dimensión, ¿no? De hecho, Natalie Simon Davies se preguntan mucho por la libertad del sujeto, es decir, sujetos que están condicionados por la estructura social dentro de la que viven, que vamos a ver más adelante, esto implicaría también una emocionalidad particular como parte de esa estructura social, pero a pesar de ese condicionamiento social, cultural, dice Natalie Simon Davies, los sujetos históricos siempre tienen un margen de libertad en el cual moverse. Y allí, en ese margen de libertad, las emociones se experimentarían también de manera distinta. Es decir, el amor, pues puede significar una cosa particular entre los románticos, ¿no? Y seguramente hay un consenso cultural en torno al amor, ¿no? De cómo se siente el amor, de cómo se vive el amor en el siglo XVIII, fines XIX, ¿no? Pero cada sujeto, incluso dentro de esa cultura romántica, pudo haber experimentado el amor con cierta variación desde su propia individualidad. De todas maneras, a pesar de esta libertad individual, nosotros como historiadores, y lo hemos venido explicando a lo largo de las clases pasadas, somos sujetos históricos que pertenecemos a comunidades emocionales particulares. Los regímenes emocionales en los que vivimos, generalmente, sí están vinculados con lo masculino y con lo femenino. O sea, si hay un universo emocional que cultural, que cada cultura vincula más con lo masculino y otro que está vinculado más con lo femenino, ¿no? Ahora voy a pedirles a ustedes ejemplos, que seguramente habrá muchísimos, pero la pregunta de investigación entonces sería, y yo me la he hecho muchas veces, si realmente existen sensibilidades propias de las mujeres y sensibilidades más propias de los hombres, ¿no? O sea, realmente sentimos distinto los hombres y las mujeres, realmente nuestro cerebro percibe diferente si somos un hombre o si somos una mujer, ¿no? O qué tanto en realidad la cultura condiciona y ese universo cultural, social, es el que educa a los hombres para sentir de una manera y a las mujeres para sentir de otra, ¿no? No sé si aquí quieran ya venir. Mauricio, ¿tú tenías algo sobre el cerebro? Sí, bueno, luego si quieres lo anotamos. Sí, yo lo anoto mientras tú nos dices, porque ahorita viene al paso muy, por favor. Un libro que se llama El Sexo, La Mente Tiene Sexo, de Lota Scheringer, que es una historiadora de la ciencia que es una… hace un trabajo muy, muy interesante a partir de la teoría que se llama de acnotología, es la teoría del desconocimiento. Y ella, la apuesta que hace es que así como se construye el conocimiento científico, porque ella en particular trabaja la historia de la ciencia, también se condiciona y se perpetúa el desconocimiento, o la teoría de la circulación de la ignorancia. Ya les pasaremos también algún PDF de este libro, por lo menos la introducción, para que tengan desde la óptica de la historia de la ciencia cómo la presencia o no de la mujer ha estado condicionada, como lo dice Estela, a partir de estas relaciones socioculturales, que en algunos momentos tuvo mayor amplitud o mayor presencia femenina. Pero eso era la excepción que confirma la regla. Y tenemos ahí varios ejemplos, ¿no? Desde la antigüedad, con esta científica… ¿cómo se llama esta mujer? ¿En la antigüedad? Sí. ¿En Grecia? En Grecia, que es matemática y astróloga. ¿Qué? Sí. Empatía. Empatía, ¿no? ¿Qué es? No, de empatía. Empatía. No, de empatía. 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 Es la griega, ¿no? Que tiene conocimientos de astrología y interviene con estos enfrentamientos con las comunidades religiosas, ¿no? Y luego, más adelante, hay presencia de artistas y luego, en la época de los salones de la ilustración, pues está Madame Duchatelet, que es la que hace la traducción e introducción de la obra de Newton en lengua francesa. O sea, no es su gran amigo francés el que introduce a Newton, sino es ella la que se lleva la bandera, ¿no? Entonces, bueno, y así va escalonando esta Schievenger hasta llegar a nada más ni nada menos que todo el descubrimiento del siglo pasado de las mujeres científicas y en nuestros días no cabe duda, ¿no? Y Londa Schievenger va, no deja de citar a su marido, eso es muy interesante porque en la bibliografía, aunque cita a un montón de mujeres, le da un espacio a Proctor, que es el marido, y juntos trabajan en el libro este que se llama Noctology. Muy interesante. Ya luego les paso también la referencia bibliográfica. Qué padre, muchas gracias. Pues sí, ahora que hablabas de Madame Duchatelet, que bueno, algunos ustedes lo sabrán y otros no, que era la gran amiga de Voltaire. Y tiene un discurso precioso, que es el discurso sobre la felicidad, que está justo publicado en la colección de feminismos y se lo recomiendo muchísimo, ¿no? Porque es una de las grandes obras de la literatura feminista, sin saber que era feminista ella, obviamente. Pero que las mujeres muy orgullosas de su identidad de género reivindican como una cosa muy importante realmente es bellísimo. Es un discurso pequeñito que habla sobre el derecho que tenemos los seres humanos a ser felices, ¿no? Y visto desde el punto de vista absolutamente, veo una mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí valdría la pena ver cómo lo ve Jefferson, el tema de la felicidad, o cómo lo vio Franklin, que es el tema que está en boga justamente entre los ilustrados norteamericanos que están, ¿no? Del pursuit of happiness como el primer artículo de la Constitución o de la aclaración de la independencia y cómo lo veía una mujer, ese mismo derecho a ser feliz. O sea, en la misma época, ¿qué diferencias habría entre una percepción y otra percepción, ¿no? Y bueno, no sé si tú nos podrías decir un poquito... Perdón, perdón, te agradezco el desayuno, no sé, porque no la mando, pero si no después, después. Por eso me interesaba mucho ayer que lo pensaba en estas diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, que seguro tú tendrás algo interesante, muy interesante, muy interesante que decirnos, pero si no, cuando termine el desayuno, no lo sigo. Basta. Yo tengo una referencia. Eso, gracias a ti. Que viene a población, si les interesa, a la visión, a la exploración de este, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre hombres y mujeres? ¿Viste? ¿Cómo es un universo interior? Hay un cuento de Cristóbal, que se llama... ¿Cómo se escribe Cristóbal? Bueno, Salimán, ¿cuál te lo paso bien a volver? Sí, ¿cómo lo hago? Cristóbal, el diario es un experimento, es una historia de cuerpo, entonces, la trama básicamente es de un grupo de científicos, entre ellos una mujer que se ofrece como voluntaria para este cambio de sexo y despierta como hombre y empieza a notar sus percepciones de hombres y mujeres. Ah, qué interesante. Sí, eso es bastante interesante. Sí. Bueno, pues aquí voy a entrar entonces a esto. Cuando uno habla de sensibilidad femenina, creo que lo más importante o de emocionalidad femenina es reconocer varias cosas, ¿no? En principio que suponemos que las mujeres sentimos distinto a como sienten los hombres. Eso significa que percibimos la realidad distinto, como esta mujer que amanece un día como hombre, ¿no? Piensen ustedes lo que pasaría en el caso de cada uno de ustedes si eso ocurriera, ¿no? Seguro todos nos divertiríamos mucho contando nuestra propia historia, ¿no? Este, del otro lado, ¿no? Sería divertido. Pero entonces, asumir que los hombres y las mujeres perciben el mundo de una manera diferente, o sea, que tiene que ver con lo que hemos visto en otras clases. El tema de la percepción y de cómo nos, cómo era, cómo aware, que me encantó, de la realidad, ¿no? O sea, cómo sentimos el mundo, cómo percibimos el mundo, cómo nos apropiamos el mundo de forma distinta, ¿no? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esta discusión. No, es que los hombres sienten de otra manera, nunca van a sentir como nosotras, están en otra onda, están en otro rollo, y seguro los hombres también deben haber sentido en algún momento que las mujeres, como yo tenía un amigo que decía, las mujeres son como los delfines, unos animales inteligentísimos, pero completamente incomprensibles. Entonces, esta como sensación de que somos distintos de por sí, ¿no? Que percibimos la realidad distinta. Y no solo eso, a eso iba. El hecho de asumir que sentimos distinto también implicaría que juzgamos distinto, que tenemos juicios de valor diferentes, y que aquello que es valioso para las mujeres no es tan valioso para los hombres, ¿no? O que aquello que es significativo para las mujeres no lo es para los hombres, porque nuestra emocionalidad hace que descifremos el mundo, descifremos los vínculos, descifremos las relaciones de manera diferente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, cuando hablamos de una emocionalidad femenina, también tendríamos que hablar de esto que les decía, sobre la construcción de estereotipos desde la cultura. Es decir, cada sociedad tiene una idea sobre lo masculino y sobre lo femenino, y a partir de esa idea, educa a sus sujetos a sentir de una manera o de otra manera, ¿no? No sé si ustedes me van a dar un ejemplo, pero evidentemente hemos oído muchas veces como eso no lo sienten los hombres, esto sí lo sienten los hombres, ¿no? Ya lo habíamos dicho, o sea, el hecho de los hombres no lloran, las mujeres sí lloran. Las mujeres sí pueden sentir esto, pero no deben sentir esto, ¿no? No sé si pueden dar algunos ejemplos que en nuestro medio cultural quizá vivimos en una bruta, pero bueno, en la cultura quizá es más fácil, machista, mexicana, ¿no? ¿Qué está bien visto que sienta una mujer y qué está mal visto que sienta una mujer? Yo creo que probablemente, a los nuevos, no lo podrían ser el dato, los autores, hay una especie de construcción geneológica, que vienen los genes, pues, en el pensamiento de la mujer. Actualmente en las políticas de género se piensa que a las mujeres hay que darle más facilidades de préstamos porque son más responsables, son menos dispendiosas que los hombres y tienen una cultura de la conservación para el futuro, para no tener problemas. Quizá eso se lleva a la discriminación que ha tenido la mujer y el hombre para el estudio, para la posesión de riqueza, para la toma de decisiones, etc. Entonces, de generación de generación se va construyendo un mensaje de debemos conservar, porque el hombre probablemente como puede ser propietario, y cuando no puede ser propietario a lo mejor sal y lo roba y se apropia de otras cosas porque es un cazador por naturaleza. Entonces, está construido un buen geneólogo desde el punto de vista geneológico, para conseguirlo rápidamente en el caso de que la mujer no. Y hay otras mujeres que cuando ya se sienten aseguradas, como podría ser el caso de la respuesta de Duarte, entonces sienten el derecho, que tienen derecho a todas las riquezas y a todo, se vuelven súper gastalonas, ¿no? O ya tienen tanta convicción de que tienen su vida asegurada por el marido, o por las riquezas, o por las situaciones, que entonces se pueden volver desfarradoras y medidas, que sería el extremo opuesto. Entonces, es una hipótesis que habría que reflexionar en ella, pero rarísimo porque... Pues, muchas gracias por el ejemplo. A mí me sirve para ver cómo justo se construyen los estereotipos, ¿no? Así. Y además, estoy segura, todos en pláticas de café, hasta las canciones, vaya, están llenas de esos estereotipos, de cómo son las mujeres y cómo son los hombres, ¿no? Sobre todo las canciones de amor. El típico tema es cómo es la mujer, cómo es el hombre, ¿no? O sea, describir justamente cómo siente, cómo se circula, ¿sí? Y en esa construcción de estereotipos, que todos, todos participamos de esa construcción, de un sentido común, compartido, que nos dice cómo es el género masculino y el género femenino, esa construcción de estereotipos circula entre nosotros y ahí está algo muy importante, cómo las mujeres nos apropiamos o no de esos estereotipos. Ajá. Como nosotros, como mujeres, también construimos, ¿no? Es porque es que hay algo ahí muy interesante. O sea, la identidad femenina se construye desde el propio sujeto femenino que escucha lo que se dice de ella y se lo apropia o no se lo apropia, ¿me explico? Pero además, el hombre también tiene una imagen, una construcción cultural de quiénes son las mujeres. Sí se dan cuenta como de los distintos niveles. Ahí tengo un ejemplo que puede quedarnos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, son dos ejemplos. El primero tiene que ver con fuente literaria, o sea, que es la lectura que nos dejó Estela, que hace referencia a cómo la literatura y la documentación muy personal, llámese diarios personales, correspondencia o diarios de viaje escritos por las mujeres son utilizados por estas historiadoras para escribir la historia de las emociones vinculada del género. Y ahí, por ejemplo, si tenemos presente una novela de Próspero Merimé, Próspero Merimé, que escribe Carmen, es un viajero que baja a África, para los franceses África comienza debajo de los Pirineos y entonces son los salvajes que tienen a la mano y todavía más, no Barcelona, no Madrid, sino Sevilla. Y en Sevilla, bueno, ya son los salvajes y las mujeres que trabajan, bueno, ya es el escándalo. Entonces, ahí relata cómo una, en esta comunidad emocional o régimen emocional, donde están bajo la supervisión de un capataz y ellas están forjando los cigarros, entre ellas se da una comunicación muy particular y que va describiendo de manera arquetípica Merimé y que sitúa a esta Carmen como la que rompe corazones, ¿no? Y tanto a su general que se enamora de ella como a del torero y los pone a pelear por su presencia, ¿no? Por su relación. Bueno, eso en cuanto a fuentes literarias, en cuanto a la vida cotidiana, un ejemplo queda clarísimo, tomo un vuelo de avión en Aeroméxico, de estos avioncitos que es muy chiquititos, que son nada más tres asientos por fila y entonces se escuchan muy bien todas las conversaciones y cuando vamos subiendo nos saludan solamente las azafatas, sino se abre la puerta y quien va conduciendo el capitán de vuelo es una mujer. Entonces, todo el mundo empieza a comentar, no, soy una mujer o no. Y entonces ya estamos sentados poniendo nuestro cinturón de eso, ¿qué miedo? Y una mujer dice, a ver cómo nos va porque está piloteando una mujer y le digo, así defiendes tu género. Entonces, fue interesante, ¿cómo? Y proyectamos, tanto nosotros como ustedes, estas figuras y estamos en si van a saber conducir en la vida. Bueno, la verdad que a mí también me hubiera dado un poco de susto. Pero, porque no estamos haciendo eso. No, era una tonta broma, pero en realidad creo que sí tenemos una percepción distinta de los espacios, de, o sea, creo que sí tenemos más, para algunas cosas, más capacidades. Las mujeres para otras, más capacidades los hombres, pero ya nos van a decir en un ratito. Pero bueno, sigo, ¿no? Gran parte de nuestros estereotipos occidentales sobre lo femenino y sobre todo sobre las emociones que se vinculan con lo femenino, abrevan evidentemente del judeocristianismo. O sea, por un lado sí de la cultura grecolatina, de Aristóteles, por un lado de la filosofía grecolatina, pero también de la medicina grecolatina, ¿no? Galeno, Hipócrates, que definieron mucho las diferencias entre hombres y mujeres. Aristóteles, obviamente. Y luego, el judeocristianismo, que por un lado tenía toda la tradición judía, con sus propias ideas sobre el género, la diferencia entre hombres y mujeres, y después el cristianismo, que retoma tanto a los griegos como su propia tradición ancestral judía, y entonces constituye un pensamiento particular en torno a lo que son las mujeres, las emociones y las emociones que se vinculan con ellas, ¿no? Solamente a grandes rasgos habría que decir que en esta tradición occidental judo-cristiana, que sigue viva al día de hoy, incluso en medio de todos nuestros cambios culturales, bajo esa mirada, la mujer siempre se vio como un sujeto inferior, evidentemente, ¿no? Pero esa inferioridad tenía en gran medida que ver con su relación con lo emocional. Ya lo habíamos dicho en algún momento, si los hombres se sentían o se veían como sujetos superiores, era porque a los hombres se les asociaba con la razón, mientras que a las mujeres, desde tiempos muy remotos, desde la antigüedad clásica, se les asociaba con la emoción. Es decir, las mujeres, en esta idea de que las emociones eran fuerzas perturbadoras del alma, fuerzas que movían al sujeto y lo desordenaban, ¿no? Así lo habíamos visto también en su momento. Las mujeres eran muy susceptibles a percibir el mundo siempre desde la emoción. O sea, eran sujetos absolutamente emocionales, por lo tanto, eran sujetos irracionales. Y gran parte de su peligrosidad derivaba de su relación con lo emocional. O sea, las mujeres eran locas, eran histéricas, eran sujetos que verdaderamente tenían caos dentro de ellas mismas, ¿no? Por eso había que vigilarlas, había que controlarlas, había que cuidarlas desde la razón masculina, ordenadora, este... pues sí, o sea, capaz de moderar, controlar todo aquello que se escapaba o que se desbordaba y que tenía que ver con la emoción. Es decir, la mujer se asoció en ese imaginario muy antiguo, occidental, que nos sigue, este, Fernando, a día de hoy, las mujeres tenían que ver con lo desordenado, lo caótico, lo desbordado, o sea, lo que no es moderado, ¿no? Sí. Bueno, más allá del área social, que nos podría dar un comentario, probablemente, en el área médica o buscando una diferencia específicamente entre hombres y mujeres, los genes otras son pues proteínas, ¿no? Que van a manifestarse, pero tienen la misma información para ambos. La única diferencia, podemos hablar, que serían las hormonas, que en ese caso serían la testosterona y los estrógenos. Y ahí habla mucho en base a lo que estás diciendo, porque una mujer tiene ciclos de cada 28 días y entre esos ciclos hay emociones, hay demasiadas sensaciones, incluso hay dolor. Y eso puede generar que una mujer tenga más expresiones de su cuerpo y de sus sentimientos. Y obviamente se le permite más situaciones en las que hay variables, ¿no? En el caso de los hombres, la testosterona era más para fin de ataque, para fin de reproducción, incluso para fin de... Si hay una situación que agrava a los pacientes o a las personas en agudo, una mujer va a tolerar más en crónico y un hombre va a tolerar más en agudo, según sus hormonas que le están dando propiedades al cuerpo para sostenerse. Por ejemplo, una mujer con diabetes puede mantenerse y va a ser longeva, pero un hombre con diabetes puede llegar a tener enfermedades graves y perder la vida, ¿no? A diferencia en agudo, si hay una quemadura, el hombre podría resistir el agudo y la mujer podría perder la vida en ese momento. Entonces, eso sería lo único que podríamos hablar a nivel corporal. Ya obviamente estas hormonas bañan los cerebros y ahí ya tendría que hablar la testosterona en base a qué tanto afecta a las funciones mentales o a las emociones, pero orgánicamente sería como el inicio de lo que socialmente se manifieste. Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque va justo en relación con lo que les quería explicar ahora. En la medicina hipocrática galénica, en donde no se hablaba de hormonas ni de genes, pero sí se hablaba de humores, ¿no? De fluidos, que es curioso. Yo siempre me pregunto, o sea, mucho de lo que ellos supieron era por intuición y por observación, ¿no? Y su traducción de lo que hoy sabemos desde la ciencia, pues de pronto cuando uno ve sus interpretaciones, obviamente están errores, son erróneas, están lejanas, pero de alguna forma sí se corresponden con ciertas cosas. Es decir, obviamente los humores no se corresponden con las hormonas, pero tú mismo nos estás diciendo que hay hormonas que generan temperamentos distintos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y estos que no tenían idea de las hormonas hablaban de humores, que eran fluidos, que seguramente no eran reales, pero que eran como una interpretación del mundo desde lo que ellos eran capaces de observar. No sé si me estoy explicando, pero en esta interpretación de la medicina hipocrática galénica, el ser humano estaba constituido por cuatro humores, ¿no? Así muchos de ustedes lo saben. Y dependiendo del balance, esos cuatro humores eran fluidos que corrían por el cuerpo, dependiendo del balance o desequilibrio de esos humores, el sujeto estaba más sano o menos sano, pero además también a partir de la presencia de un humor o de otro humor, ¿no? Había temperamentos distintos, ¿no? No solamente a partir de la presencia de la bilis, bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema, gracias, ¿no? A partir de eso, ¿no? Había un temperamento distinto, pero también los temperamentos variaban a partir de la naturaleza de los hombres y las mujeres y se creía que las mujeres eran frías y húmedas frente a los hombres que eran secos y calientes, ¿no? Entonces, la medicina medieval hereda estas ideas hipocráticas galénicas y les pone ya un contenido moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Edad Media se creía que las mujeres siempre tenían ganas de tener relaciones sexuales, o sea, esa es una de las características emocionales, pasionales que se asociaba con lo femenino, o sea, ese deseo exorbitante, que no se podía controlar, que no se podía frenar, justamente por su naturaleza fría y húmeda que las hacía buscar hombres secos y calientes que las pudieran, pues, de alguna manera temperar, temblar para satisfacer estas necesidades. Es curioso porque lo que quiero decir en este momento es como el estereotipo medieval era que las mujeres eran dadas a la pasión, al erotismo, ¿no? A la sensualidad, todos estos elementos muy vinculados con la emoción. Hoy en día podríamos pensar que es al revés, ¿no? O sea, que se supone que los hombres son los que son siempre, este, que solo están pensando en el sexo, que solo son los que están pensando todo el tiempo, o sea, porque los estereotipos cambian culturalmente, ¿sí me explico? Pero en el pensamiento judio-cristiano a la mujer se le asociaba con esta emocionalidad profundamente erótica, ¿no? Pasional y obviamente pecaminosa. O sea, todas las emociones femeninas daban siempre, o la experiencia emocional femenina inevitablemente daba al pecado, ¿no? A menos que hubiera un hombre que la controlara, la vigilara, la moderara en sus emociones desbordadas, ¿no? Que la metiera en un convento, que se casaran con ella, o que ella misma aprendiera a moderar y a templar el universo emocional que, pues, tenía por ser mujer, ¿sí? Algo muy curioso ahorita que estamos en la literatura medieval, me acuerdo que en mi clase el año pasado de literatura medieval la maestra nos comentaba que se dice Ave María porque todas las mujeres nacemos Eva, que es lo contrario de Ave, y María porque aspiramos mediante la religión, mediante el teatronicismo, mediante la rectitud moral, a ser María en un cine. Me encanta que haya sacado este tema porque justamente en esta construcción de estereotipos emocionales judo-cristiana vinculada con las mujeres, Eva representa todas las emociones pecaminosas, ¿no? Piensen ustedes cómo se describe a Eva, como una mujer mentirosa, ¿no? O sea, que es mentirosa, manipuladora, curiosa, ¿no? O sea, pero piensen ustedes todas las emociones que se estarían asociando con esta construcción de María, ¿qué otra cosa? Desobediente. Desobediente. Promiscua. Promiscua, ¿no? ¿Qué otra cosa? Débil. Débil, muy débil, seguro, las mujeres siempre eran débiles. Ajá. ¿Alguna más? Frente a María, que está vinculada con todas las emociones positivas vinculadas con lo femenino desde el cristianismo. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en una cosa. Ciertamente el cristianismo hizo un juicio de valor muy negativo en torno a las emociones propiamente femeninas. Pero por otro lado, hay una corriente cristiana que reivindicó muchas de las emociones vinculadas con lo femenino representadas en María. La dulzura, la ternura, la compasión, la empatía, ¿sí? El instinto materno, ¿no? La protección materna. O sea, si ustedes piensan en Eva y en María, estamos pensando justamente en los estereotipos emocionales negativo y positivo construidos desde la cultura judio-cristiana alrededor de las mujeres, ¿no? María que es siempre amorosa, que es siempre misericordiosa, que es abnegada, a eso voy, eso es muy importante, es resignada, todo perdona, todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo va a pasar, ¿no? Ella sufre mucho, o sea, vean a la dolorosa, y eso es un tema constante también. Es decir, tenemos como estas dos vertientes, la vertiente, que no me gusta llamarla así porque es muy anacrónico, pero bueno, hagámoslo. La vertiente misógina, o sea, que ve con muy malos ojos todas las emociones experimentadas, más propia misógina, ¿no? Y la, ¿cómo le podríamos decir? La reivindicadora, ¿no? ¿Cómo? No, totalmente, o sea, porque es negar, o sea, es negar la verdadera emocionalidad femenina, ¿no? Pero, o sea, está como en blanco y negro, para el cristianismo, no, totalmente, sí, 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 ¿no? Pero bueno, entonces, de acuerdo con, claro, lo que se reivindica es el control absoluto de lo femenino, pasional, de la libertad femenina también. De hecho, nadie, ninguna mujer en el mundo podía ser como María, ¿no? Ninguna, o sea, era única, incluso así se reconoce, única entre todas las mujeres, y qué suerte, ¿no? Ni siquiera las monjas habrían podido ser iguales a ella, ¿no? Por más que se esforzaran. Pero, de todas maneras, hay un montón de emociones positivas que se asocian con ella, que es justamente las que la Iglesia está tratando de promover entre las mujeres, para que las mujeres se comporten emocionalmente de esta manera. Pero no trata, las promueve. ¿Cómo? No trata de promover las... Sí, las promueve, sí, sí. Ahora, las promueve, pero no sabemos qué tanto, y aquí estaba lo que yo quería decirles, las mujeres realmente se las apropian o no, ¿no? O sea, si nosotros vemos la sociedad barroca, que es un ejemplo perfecto para ver eso, qué tanto las mujeres se creían estas dos maneras de ver a lo femenino, y qué tanto vivía su emocionalidad a partir de eso, ¿no? Seguramente, la culpa, que es una emoción muy importante, tenía un papel ahí, la culpa y el arrepentimiento, ¿no? En esa cultura católica barroca. O sea, las mujeres que no sentían como mujeres decentes, ¿no? Como mujeres virtuosas, porque la decencia es más victoriana, ¿no? Es más la virtud, o sea, me parece, sí, ¿no? Es más como puritana, pero hablemos de virtuosas, ¿no? Mujeres virtuosas, las mujeres virtuosas solo pueden sentir de acuerdo con lo que la Iglesia dice que es virtuoso. Las mujeres pecadoras, pecaminosas, sienten como sentía Eva, sienten deseo, ¿no? Sienten ganas de desobedecer, ¿sí? Sienten, ¿qué habíamos dicho también? O sea, son rebeldes, no, pero Eva no es muy resignada, ¿no? Al contrario. Es rebelde, ¿no? Es desobediente, o sea, ella sí expresa su emocionalidad a la mala, ¿no? A la femenina mala, ¿no? En cambio, pues había que tratar de sentir como María. Y sentir como María implicaba algo también muy importante. La Iglesia decía que las mujeres teníamos mucho mayor capacidad de sufrir que los hombres. No solo teníamos más capacidad de sufrir, sino que... O sea, bueno, todos teníamos que sufrir, hombres y mujeres había que sufrir, pero las mujeres éramos buenísimas sufriendo, ¿no? Aguantábamos mucho, ¿no? Éramos buenísimas porque éramos resignadas, buenas, sufrientes, todos perdonábamos, ¿no? O sea, ya les había dado yo el ejemplo de Pedro Infante y Sara García, ¿no? Porque Sara García obedece a este estereotipo de la madre, sufriente, buena, abnegada, que siempre perdona y que intercede ante el padre macho, ¿no? De la... ¿cómo está esa peli? La de la oveja negra, ¿no? No sale ahí Sara García, pero es un padre tremendo, tremebundo, malvado, que hay que pedir la misericordia. Y la madre, en esa capacidad emocional de empatía con el hijo, pero vean cómo todo esto es un estereotipo y es una construcción cultural hecha desde cómo sentimos las mujeres y cómo sienten los hombres. Sí, sí, estoy dejándolo claro. Y de ser intercesor. La mujer como María, o sea, ese papel intercesor, mediador, negociador, ¿no? Se vive gracias a que la madre es empática, a que la madre siempre comprende, es comprensiva, es amorosa, es dulce, es tierna, es resignada. Llega el hijo borracho, parrandero y jugador, ¿no? Y no importa, porque ella lo va a recibir, hijito precioso, con un desayuno, ¿no? Para curarle la cruda. Amor incondicional. Amor incondicional como María. O sea, hay ahí una construcción importante de qué significa sentir como una buena mujer. La buena mujer es una buena madre resignada, que lava, plancha, sufre, le pintan el cuerno, no importa, ella lo soporta, ¿no? Y recibirá su premio en el más allá, ¿no? Entonces, esta construcción cultural propia del cristianismo, que fíjense qué interesante, qué impresionante, pero llega hasta nuestros días, ¿no? O sea, somos herederos de esa tradición justamente cultural. Nos han enseñado, nos han educado a sentir así, ¿no? Las mujeres mexicanas, todavía está mi generación, supongo, bueno, mi abuela así fue educada totalmente, ¿no? Sí, Mauricio. No, termina loco. No, no. O sea, y nos educaron a eso, a mi mamá la educaron para eso, luego ella se rebeló, ¿no? Y dijo, eso no debe ser, y tú no tienes que ser así, y ella tampoco fue así. Pero ella fue a un colegio de monjas, donde había que sentir así, donde había que comportarse así, porque la emocionalidad, como hemos visto, genera prácticas y genera acciones. Entonces, si uno siente de la manera decente o virtuosa, uno se va a comportar de manera virtuosa. O sea, hay un vínculo muy importante entre lo que se construye desde la emoción y la expectativa cultural de la acción o de la práctica femenina. ¿Así se entiende? Sí, Mauricio. Sí, bueno, lo que les decía es que se conserva hasta nuestros días. Yo estaba pensando en la comunidad, este, no solamente católica, sino judía, y me vino a la paroza de imagen, no sé si recuerda, cuando detienen a Bin Laden, están en la oficina en Washington, está el presidente Obama, y de secretaria de Estado está Hillary Clinton, y los demás son puros hombres. En ese salón, solamente ella es la única mujer, pero se publicita y sale esta noticia con la foto. Cuando sale publicado en Israel, que son vecinos de, ya saben, Bin Laden, eliminan, photoshopean a Hillary, y solamente varones, en el periódico principal de mi red. ¿Qué? Lo es. Entonces, para que veamos el nivel de la ortodoxia judía, que... Claro, no, no, que de ahí abreva todo esto, ¿no? Sí. Alguien más iba a decir algo allá atrás, había un comentario, ¿no? Bueno, cuando se hace la transición de Julio Cristiano, desaparece la figura que presentaba Eva, que era representada por Lili. ¿Cómo, perdón, es que no he visto? Sí, Lili era la primera mujer creada de... Que era una brujita. De hecho, era creada... A partir del desperdicio, ¿no? De desechos y de veces, fue creada y no permitía, eso me quería... Ya que Adán, literal, no podía montarla. Ella quería montar a Adán. Entonces, en ese momento es desterrada y va dando fe a los demonios que existían en el mundo, y de Adán surgió Eva, que es la figura, entre comillas, aplegada, y que era ofrendora de todos los, no las virtudes, sino, lo que vamos a ver, que se eran todos los efectos de parte de Adán, eran pertenecientes a Eva, y a Adán eran de chavos de ruedas, dejando a Lili, para los que se hicieron como una figura, ¿cómo se le puede llamar? Demoniaca. Pues, no se le podría ni siquiera nombrar, porque la borraron de la historia cristiana. Sí, se borró. Bueno, se le borró, era un personaje que no se mencionaba mucho. O sea, era... La photoshopiera. La photoshopiera, totalmente. Tan simpánica. Es una referencia a la lectura que nos ha envió, bueno, yo lo asumía así como, cuando nace el niño o la niña, llega el baby shower, y dentro de esta ropa roja o azul, vienen incluidas toda la serie de emociones, que son bondados exactamente para la mujer, y todas las demás para el hombre, porque el hombre es capaz de sostener estas emociones. Totalmente. Pero eso que está diciendo es súper importante, importante. Porque hay también una asociación muy clara entre objetos femeninos y objetos masculinos. Y esos objetos están cargados de emoción. O sea, iba a ir a eso ahora, pero el ejemplo del baby shower es perfecto, ¿no? ¿Qué objetos son para hombres y qué objetos son para mujeres? Y toda la construcción de la publicidad, por ejemplo, está vendiendo deseos masculinos y deseos femeninos. No podemos separar el deseo masculino del deseo masculino femenino. Porque al final de cuentas, como les decía hace un momento, vivimos en constante interacción e interrelación. Y el deseo masculino muchas veces siempre va a estar en función de conseguir a una mujer. O al revés, ¿no? O sea, todo lo que venden como parte del deseo femenino es para verse bien, para tener un cuerpo así, para tener una imagen corporal de esta manera, o un físico de esta forma, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir el objeto deseado que, ¿no? Le hace una pareja de un género específico. Estoy hablando de los estereotipos así, más conservadores, pues, ¿no? Habíamos empezado esta clase diciendo que esto está cambiando mucho. Pero lo que quiero decir, enfatizar, es que los objetos están cargados de deseo, ¿no? Todos nuestros objetos están llenos de significado y de deseo. Y el comercio de objetos se da a partir justamente de esos deseos, de la búsqueda de satisfacción de esos deseos. Deseos que tienen que ver con lo masculino, deseos que tienen que ver con lo femenino, ¿no? Esto va a venir sobre todo a partir del siglo XVIII del que hablaremos en un momento. Pero no sé si hasta aquí hay algo. Sí, gracias. Gracias, gracias. ¿Sí? Bueno, un poco como, como, retomando lo que decía el compañero médico, que ya veía que los dos estaban como de acuerdo, ¿no? Con lo que mencionabas con respecto a lo de las hormonas, ¿no? La diferencia entre hombres y mujeres. Básicamente diría, como que me sumo a lo que están diciendo los compañeros. Este, es como por esto. O sea, es verdad que los hombres y las mujeres efectivamente producimos hormonas distintas, de esos que han conocido, ¿no? Y si es, o sea, digamos, si partimos de que las mujeres producimos esto, entonces eso nos permite tener una cierta sensibilidad, una percepción del dolor que está ligada a los ciclos menstruales, lo que no debemos dejar de tomar en consideración es que la manera en la que nosotros lidiamos con eso depende enteramente de la comunidad. Es decir, no podemos reducir nuestro comportamiento a los procesos químicos. Entonces, a ver, digamos, la pregunta aquí esencial que estás planteando y que se ha planteado, pero justo los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, es en qué medida los procesos químicos y la propia constitución, por ejemplo, del cerebro, están relacionados con la conducta. Y en el sentido de que aquí nos importa la conducta, en realidad, como qué sentimos y cómo expresamos eso. Es decir, cómo ponemos nuestros sentimientos, nuestras emociones en el mundo. Y entonces, bueno, porque eso es lo observable. O sea, lo observable no es qué pasa dentro de nosotros, sino qué hacemos con eso. Claro. Y entonces habría que pensar justo eso, que independientemente de los procesos internos, pues lo que nosotros ponemos en el mundo está enteramente condicionado inmediato por la cultura. Y agregaría además por la clase social. Claro. Totalmente. Entonces, no es simplemente como que los hombres tengan una testosterona y entonces estén, digamos, orientados a la acción o a lo mejor a la agresividad y a las mujeres a la sensibilidad. Sino más bien es, si producimos un hormonal, luego tenemos esquemas culturales que nos determinan, o sea, bueno, no quiero decir determinan, porque no estamos nunca sobredeterminados, pero que nos condicionan por lo menos a que si tenemos una cierta predisposición a la agresividad, la manifestemos o no. Entonces, eso, digamos, eso, por ejemplo, Robert Terías lo mostró muy claramente como el control de los impulsos es una parte fundamental del proceso de la civilización. Pero bueno, más allá de eso, diría también otra cosa, que es que hay que tomar aún con pinzas la parte de las hormonas porque, por ejemplo, estoy pensando en los estudios que se han hecho para tratar de relacionar justo la producción de hormonas con algunas enfermedades, con síndromes o con trastornos, en particular con el trastorno, los trastornos del espectro autista, hay una hipótesis de la protección de los estrógenos hacia las mujeres. O sea, hay más hombres que son de los estrógenos que son de las mujeres. Y entonces, digamos, una de las hipótesis es que los hombres, justo como no producen datos estrógenos, no estarían tan protegidos con respecto a la manifestación de algunos de los trastornos del espectro autista. Y las mujeres sí. Entonces, el autismo ha sido incluso pensado como, digamos, el resultado de tener un cerebro hipermasculino. Pero de todas maneras, cuando se han hecho estudios para comprobar, para tratar de comprobar la presidencia hipótesis, se ha demostrado que hay mujeres que tendrían eso que se llama un cerebro hipermasculino y que no tienen autismo. Y hay mujeres que tienen bajos niveles de estrógenos que no tienen autismo. Entonces, no basta con que exista o no la diferenciación hormonal para que nosotros, claro, tengamos una constitución. Ya no hablemos solamente de la parte biológica, sino también de la parte social y de la manera de relacionarnos, etcétera. Eso es uno. Y la otra, que posiblemente va a ser más polémica, pero justo pensando que si la conducta observable está condicionada inmediata por la cultura y por la clase social y que entonces no podemos hacer una distinción así bajante de las mujeres somos en función de un esencialismo biológico, los hombres somos en función de un esencialismo biológico, entonces creo que habría que tener el cuidado de dejar de pensar que hay un las mujeres y un los hombres. O sea, no hay las mujeres. No podemos decir las mujeres sentimos así, los hombres sienten así. Porque no es lo mismo ser una mujer blanca, cuando se nace en Estados Unidos. No es lo mismo ser una mujer blanca, protestante, de capa mediata, que vive en Estados Unidos, que tiene acceso a un sistema de salud, que sea una mujer argelina, inmigrante, indocumentada, que no tiene, si me explico, que no tiene acceso a ninguna clase de protección social, que no tiene trabajo. O sea, no es lo mismo. Entonces, no por ser mujeres van van a sentir igual, van a pensar igual, van a comportarse igual. O sea, no es lo mismo ser Margaret Thatcher, que ser una guerrillera en Bolivia. O sea, son formas distintas de estar en el mundo. Las dos son mujeres. Claro, totalmente. Pero no se puede en ningún sentido pensar que sientan igual, que expresen igual a sus mujeres. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y una cosa vinculada con esta, que es muy bueno, con las dos cosas que nos acabas de aclarar y decir, dos cosas. Una, no sé con cuál empezar con esta, porque las voy a llevar a la siguiente parte de la clase. La propia iglesia entendía que no todas las mujeres eran iguales. O sea, todas eran hijas de Eva, todas eran pecadoras, eso sí las igualaba a todas. O sea, esa era su condición igual. Pero la iglesia sabía que no era lo mismo una monja española que estaba recluida en el convento de, no sé, en realidad, de Montserrat, que una esclava que se dedicaba a vender uñuelos en la Plaza Mayor. O sea, la iglesia sabía perfecto que eran mujeres distintas. Ahora, las consideraba igualmente pecadoras, aunque la monja se contenía bastante y su naturaleza podría haber hecho que pecara, pero ella estaba ahí en el convento. Entonces, como la iglesia sabe que no todas las mujeres son las mujeres, inventan distintos medios para educarlas más o menos en la misma emocionalidad. Voy a poner este ejemplo. Mientras que para las monjas el modelo a seguir es María, el modelo de virtud es María. Para las esclavas el modelo a seguir fue María Magdalena. O sea, en ambos casos, ¿no? Se busca la virtud, se busca que todas sientan lo mismo, se busca que todas huyan al pecado, que todas rechacen al pecado. ¿Cuál es la vía para llegar a que todas sean iguales y lleguen al cielo? Está hablando de ese universo cultural, ¿no? Bueno, puedes aceptar esa diversidad de la que tú hablas. Por eso la iglesia fue tan eficaz, ¿no? Porque no le pidió a la esclava que fuera igual a María. Bueno, la señora quería estar muy bien. Pero le decía, bueno, espérate, o sea, está más fácil que te parezcas a María Magdalena, ¿no? Y que te arrepientas y que digas, sí, fui pecadora, fui de lo peor, hice cosas horribles, fui prostituta, pero hay un lugar para mí en el cielo como bien me lo enseña la santa pecadora, ¿no? Entonces, la iglesia reconoció mucho esa diversidad de la que tú estás hablando, ¿no? Y como historiadores, obviamente, y es súper importante que hayas hecho una aclaración, hay comunidades emocionales femeninas muy diferentes y hay que hacer muchos matices para no hacer este tipo de generalizaciones, sin duda alguna. Ajá, qué bueno que nos lo aclaraste. Y la otra cosa sobre, ah, sobre Norbert Elías, ¿no? Claro, Norbert Elías habla de este proceso civilizatorio que tiene que ver con la razón templando la emoción, los sufrimientos, las pasiones, ¿no? Y en el siglo, justo a fines del siglo XVII, XVIII, hay una enorme preocupación por parte de los españoles, de muchos teólogos y filósofos españoles, porque la sociedad, o sea, porque los hombres se están afeminando, ¿no? Y entonces les gusta comportarse como mujeres y están sintiendo como mujeres, entonces, ¿cómo que es eso de que les gusta ir al teatro, no? Como si fueran damas, ¿no? Y hay incluso teólogos y filósofos que dicen, por eso el imperio está en esta ruina, ¿no? Por esta feminización de la sensibilidad masculina, porque a fines del siglo XVII, principios del XVIII, que hay una revolución emocional muy importante, y es con lo que querría ir a eso quiero llamar, o sea, en esta revolución que ya tocamos en su momento de las emociones dieciochescas, lo femenino, o más bien, en la reivindicación de sentir, de la que hablamos en clases pasadas, o sea, en el siglo XVIII reconoce que sentir es muy importante, muchos hombres dicen, sí, es cierto, o sea, yo tengo una sensibilidad muy grande, pues me gusta ir al teatro, me gusta oír música tal, ¿no? Me vuelvo mucho más delicado, ¿no? Porque al ser más delicado, ya no soy una bestia, ¿no? Salvaje que llega y golpea a mi mujer, no, ya siento, ya soy empático, ya, y entonces eso dicen, no, pero eso es de mujeres, o sea, sé un machito, o sea, ¿no? Entonces, esa delicadeza, que ya es un valor emocional del siglo XVIII, se vincula con las nuevas formas no solo de sentir, de la emoción ilustrada que va a desembocar en el romanticismo, sino también con el cambio de lo que significa ser hombre y ser mujer a partir del siglo XVIII, no sé si me explico exacto. La sensibilidad delicada, dulce, tal, tal, que es asociada con la mujer virgosa, se va a reivindicar en el XVIII, y los hombres empiezan a establecer como, decir, a nosotros también podemos ser así, porque somos sensibles, porque somos distintos a las bestias salvajes, campesinas, que no, que son rudas y que, ¿no? Que se siguen comportando igual. Entonces, ahí también hay un cambio en la definición de lo masculino y lo femenino, en ese cambio emocional que se vive a partir del siglo XVIII, ¿no? Y lo, o sea, esto de la sensibilidad, ser empático con el otro, ser amable con el otro, ser, pues sí, reconocer la capacidad de reconocer al otro sintiendo, ya no va a ser solo algo en las mujeres, sino va a ser algo que también los hombres busquen, pero hay una, eso, afeminización, de la sensibilidad en el siglo XVIII, en donde la delicadeza se convierte. Una masculinización del cuidado. Una masculinización común. Del cuidado, o sea, del cuidado de la emocionalidad, pues. Estaba pensando que eso es como, la empatía estaba asociada con las mujeres, o sea, eso, la sensibilidad, la empatía, el cuidado por los otros. La empatía tiene que ver con el cuidado de los otros y de la relación. Capacidad de reconocer al otro. Entonces, por eso cuando dices que hay una feminización, podríamos pensar al revés, porque si no, otra vez estamos naturalizando la idea de que esas son emociones que le corresponden a las mujeres, ¿no? No, no, culturalmente. Culturalmente, sí, sí, pero de todas maneras estamos, digamos, plegándonos. Está un poco así de, entonces, incluso en términos de lenguaje podríamos intentar hacer ejercicio de, en lugar de pensar que se femineizan las prácticas de los hombres, podríamos pensar que se masculiniza la idea del cuidado. Ah, ok, ya, 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 como que a partir del 18, hay una idea de que el hombre puede empezar a sentir de otra manera, o sea, se masculiniza, o sea, entra la posibilidad de que lo masculino tenga todo el cuidado. Exacto, ajá, es otra manera de decirlo. Sí, pero no, porque en realidad, bueno, sí, pero hay muchas críticas a eso, ¿no? O sea, sí, está el cambio, claro, es decir, no, los hombres también podemos entrar a ese tipo de emocionalidad. Sí, pero ahí hay una parte importante, históricamente, una figura como el rey Luis XIV, que es el rey sol, por antonomasia, era un enanito y por eso al enanito Colbert y toda su corte se encargaron de construirle su imagen pública. Entonces, le hacen su castillito, Versailles, muy chiquito, va a París en su carruaje y en el proceso civilizatorio a la Norber Elias, él hace un show, podremos decirlo así, hace un show a la hora de la comida. Entonces, invita a todos los comensales y está el salón lleno ahí en Versailles para verlo tragar al rey. Y cómo traga el rey sin cuchillos ni con las manos de nada, se mete toda la comida y todo el público de pie mirando cómo se atragantaba el rey sol, pobrecito, había que alimentarlo. Y al fondo, él decía así, música, por favor, y estaban los músicos de pie tocándole, toda una puesta en escena. Salía del palacio, todo embarrado, iban todos así y se inclinaban cada vez que pasaba el rey sol. Y curiosamente, él también es el que empieza a usar los zapatos de tacón y empieza con el ballet. Entonces, todo el ballet, los músicos, entre otros, Jean Bautiste, Lully, hace la obra pensando en su monarca. Pero ahí hay una trampa, porque es tan grande que puede ser hombre y mujer. Entonces, es ahí una cuestión donde habría que matizar este sentimiento de que puede acercarse a las mujeres, pero porque él es el monarca, ¿no? Es interesante. Sí, o sea, sí. Y yo creo que lo que nos queda claro de esto es ese movimiento que se está dando en el 18, ¿no? O sea, ese cambio, esa transformación, la definición de los roles de género, de la identidad masculina, de la emocionalidad. Hay una búsqueda de control, a pesar de todo. Sí, y que el control finalmente siguió asociándose siempre con lo masculino. O sea, es muy, muy tardía la idea, creo que de hace cinco minutos, que las mujeres pueden ejercer control en algo, ¿no? O sea, el control se asocia con el poder, el poder se asocia con lo masculino. Entonces, bueno. Sí, ahí, nada más, perdón. Ajá, no, no, por favor. El concepto de régimen emocional es cuando puede ser de mayor utilidad que el de comunidades emocionales, porque comunidades emocionales, Rosenbaum, lo que quiere es incluir y tener una misma calidad a la hora de analizar, pero en cambio, nuestros amigos Stearns, con régimen emocional lo que quiere es demostrar que hay un control, en este caso de género, para manejar las emociones. Entonces, vean la utilidad de estos conceptos siempre y cuando se apliquen adecuadamente a nuestro objeto de estudio. Sí, sí. Y bueno, parte de lo que empieza también a emerger, en esa época, es esta idea de sentir con el corazón, ¿no? O sea, siempre el sentimiento se había asociado con el corazón y con el cerebro, ¿no? Pero sí hay un nuevo lenguaje en el 18 que tiene que ver con el corazón, con buscar la verdad desde el corazón. O sea, y en eso las mujeres son muy buenas, ¿no? O sea, es otra vez la construcción del estereotipo dieciochesco de lo femenino, ¿no? Las mujeres son genuinas, las mujeres son no honestas, sino auténticas, ¿no? Porque se vinculan desde esta emoción, desde este sentimiento moral, que también es un tema típico en el discurso ilustrado, ¿no? Que permite al ser humano vincularse con la esencia, que es el sentimiento que está en el corazón, ¿no? Entonces, está toda esta reivindicación de la sensibilidad femenina desde el corazón, aunque también es curioso, porque el siglo dieciocho también nos hace ver por primera vez, no por primera vez, pero el disimulo femenino, ¿no? O sea, en esta novela de relaciones peligrosas, eso se ve muy bien. O sea, cómo las mujeres de la corte tienen que aprender a disimular y a vivir su emoción desde lugares muy particulares, ¿no? Que forman parte de ese universo cultural dieciochesco que habría que explorar con mucho mayor cuidado, ¿no? Ahora, a partir del siglo XVIII, entonces, la mujer va a empezar también a, bueno, hay una reivindicación de la imaginación, del poder de la imaginación, que va a ser típico con los románticos, ¿no? O sea, surge con los ilustrados el poder de la mente, de la razón, que ya en el romanticismo va a dar pie al poder de la imaginación. Las mujeres son muy buenas imaginando, somos muy buenas imaginando cosas, podemos imaginar un montón de cosas, ¿no? Y eso se reconoce allí. Entonces, ese poder de lo imaginario femenino se vincula también con la capacidad para sentir, no solo empatía, porque la empatía siempre implica un ejercicio de imaginación, de ponerme los zapatos del otro, ¿no? O sea, solo el que tiene mucha imaginación puede ser empático realmente, porque es la mente desde la imaginación, la que le permite ponerse allí, en ese otro sujeto. Entonces, hay una reivindicación de la empatía, la imaginación, también de la amistad, o sea, es el siglo XVIII del siglo, en el que la mujer sensible establece muchas amistades con otras mujeres sensibles, ¿no? Este libro, este tan bonito de Craveri, ¿cómo se llama? El de las cortesanas, de Benedetta Craveri, no sé, pero habla justo de la amistad como sentimiento entre las mujeres del siglo XVIII de los salones, ¿no? Este, el amor, obviamente, o sea, la amistad en este vínculo, no solo de mujer y mujer, sino es el gran siglo de las emociones hombre-mujer, o sea, Madame de Chatelet, con Voltaire, pero también Rousseau, con Madame de Piné, ¿no? Entonces, se reconoce la capacidad amistosa de la mujer, pero también del hombre, o sea, y en aquí, las emociones empiezan a generar nuevos vínculos entre hombres y mujeres, o sea, antes del siglo XVIII, la amistad hombre-mujer era prácticamente imposible, o sea, piensan ustedes en amistades entre hombres y mujeres en el barroco, o en la Edad Media, claro, o sea, seguramente habría vínculos y relaciones de interacción cotidiana, ¿no? Pero este cultivo de la amistad como un vínculo superior, este, que tiene que ver con la superioridad del alma, de, justamente, de hacer de la capacidad de sentir algo muy valioso que solamente las élites pueden experimentar, eso es el XVIII. Y allí está la amistad como el reflejo más importante de este cambio emocional. Las mujeres pueden tener amigos hombres porque los hombres las reconocen como iguales, o sea, Voltaire reconoce a Madame de Chatelet como un interlocutor muy valioso que le puede explicar Newton, eso no pasaba antes, antes solo los hombres podían explicarle a las mujeres, y las mujeres no eran interlocutores que estaban ahora mismo. Entonces, vean cómo este cambio de jerarquía, hombre-mujer, que se está dando en las relaciones cotidianas de género del siglo XVIII, está muy vinculado con el cambio también de emocionalidad del siglo XVIII. Finalmente, el siglo XVIII, pues es un siglo de revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución de las trece colonias, que implica también una revolución emocional y un cambio también, una revolución en la definición de las identidades de género y de las relaciones entre hombres y mujeres a partir de esto que estamos mencionando, ¿no? No sé si hasta aquí haya preguntas o dudas. Yo tengo dos comentarios, para investigar, para que reflexionemos sobre él. Lili no aparece en Génesis como un personaje, lo retoma Isaías, pero nunca dice que fue Dios el que la creó, sino que está retomando una leyenda mesopotámica. Lili supuestamente se embarazaba de la producción nocturna de los hombres involuntarios, o sea, no es que se desapareciera, sino que ahí aprovechaba para embarazarse. Y luego hay algunas interpretaciones jurídicas, pero no es una cuestión consciente, pues, de la relación de él con los hombres y lo que ella tomaba esto y vivía en una leyenda mesopotámica. Y luego lo otro que ha dejado es... Pero a ver, ahí no hay una... ¿no se recoge eso en el Talmud, por ejemplo? En Isaías se menciona, pero no se menciona... O sea, con la Biblia, pero en el Talmud. No. Bueno, Elías es parte de la... creo que de Talmud, pero no se le menciona así como una tradición de Dios, porque Dios no se equivocaría, ¿no? De acuerdo a la tradición. Y, por otra parte, la Ave Eva María, bueno, indudablemente es una persona interesante, pero la Ave también es un saludo, por eso se decía Ave César. Entonces, no es sencillo. Es Salve. Es Salve. Es Salve. Es Salve. Ah, ok. Entonces, por eso me extrañó su verdad. Podría ser... No, no sabía eso. Yo también hubiera pensado que era como Ave, pero es Salve. Sí, es Salve. ¿Salve César? ¿No era Ave César? No, es Salve. Igual que... Es Salve, ¿no? O sea, que salven al César o como... No, Salve. Salve, ¿no? No, O sea, pues o como la es Salve eran aquí. Igual desde la... Es un parche de vitalidad. Pero ahora en adelante no, Salve, Salve. Exacto. Bueno, obvio... Bueno, no sé. Sí, había otro... No, nada más de... No, nada más de... Sí, Fabio, la... Sí, Fabio, la... Es que la historia de la leyenda de Ligit es tarde como del cano judío, pero yo tengo entendido que Lilith fue creada de la misma forma que Adán entonces el problema con Lilith y con Eva no es que una tuviera mejores virtudes que otras, sino que Lilith tenía la capacidad de decidir por sí misma y la misma capacidad que Adán, entonces por eso la creación de Eva es como parte de la costilla de la verdad y es que justifica la creencia de que la mujer está supeditada al hombre como una virtud y porque al final del día Eva también tuvo la curiosidad o el pecado como sea pero se trata como de que esa creación de Eva justifica el hecho de que la mujer esté supeditada, su coordinada al hombre y que sea inferior a ese porque está construida a partir de su costilla de su costilla y Lilith estaba hecha al margen de Adán entonces tenía como la misma naturaleza la misma naturaleza y como la misma posición social jerarquía la misma jerarquía si Lilith es un personaje súper interesante voy a averiguar eso, muy bien perfecto eso está muy bien y se lo vamos a agradecer mucho bueno, solo para ya concluir pues evidentemente el clímax de este cambio de sensibilidad se da en la literatura romántica y en la sensibilidad femenina romántica es como la apoteosis de las mujeres que pueden sentir y sentir además desbordadamente porque a diferencia de lo que había pasado en la ilustración donde sí se pedía una educación sentimental particular es un discurso ya secularizado pero finalmente es un poco la misma idea de templar las emociones las pasiones femeninas ya no a la virtud sino a la razón también o sea, las mujeres en la ilustración ya pueden sentir racionalmente se les educa para sentir racionalmente ya libres de todas las cosas atrasadas de la iglesia pero finalmente se les educa para que sean decentes virtuosas etcétera en la sensibilidad romántica la libertad para sentir es fundamental y en ese sentido pues los personajes femeninos sienten desbordadamente sienten libremente y eso les abre un margen increíble para vincularse desde otros lugares con el mundo con la realidad y con otros hombres ¿no? entonces pues allí está un cambio emocional muy muy importante en la historia de las mujeres en la historia de la sensibilidad y la emocionalidad femenina ¿no? Alintro de Tomato lo de 2019 me acuerdo mucho del Marqués de Sade en las dos discreciones entre Julieta y Justina que se ve muy o sea muy en claro que Justina actúa en el libro como María en mil cómicas ella siempre apnegada y decir es que yo quiero seguir siendo virtuosa y le pasaron mil cosas y como se o sea prácticamente lo que se bufa de esa cuestión y todo lo contrario a su hermana y ahí se puede ver ya sentado todo el cambio enorme de la presentación de la mujer en el siglo XIX ese ejemplo es buenísimo ¿no? porque justamente está hablando de esa transformación moral de esa transformación en la visión hacia lo femenino hacia el comportamiento femenino hacia la emoción femenina pero si entonces es que también una historia que reconoce como más deseable a Martín o sea dice no es que como se exacta más serio que es hombre o sea lo produjo diciendo si no le querían hacer nada pues unirlo a ver sí pero bueno ahí daría para muchísimo yo no podría abundar en eso ¿no? pero seguro la historia del psicoanálisis justamente es muy interesante ver qué significó la experiencia del erotismo la experiencia de las relaciones sexuales este cambio de reconocer o sea justo que se quiere a Justina a Justina ¿no? y no a la hermana o sea qué significa eso o sea qué valor porque ya no es el mismo valor de la pureza o de la virtud no está enamorado del marqués de esa pureza ni de esa virtud o sea hay una hay una perversión ahí ¿no? en el marqués en esa virtud y esa destino ¿no? o sea hay algo ahí ya que está torcido ¿no? que habla de una nueva manera de experimentar el placer que seguramente pues si se hace psicoanálisis chafamente a una a una monja y a un confesor pues se puede aplicar igual a represión o placer o de lo que pero aquí sí ya hay un cambio explícito en la experiencia del placer la experiencia en las relaciones entre hombres y mujeres no sé o sea es un tema a explorar ¿no? muy súper interesante además sí y con respecto y con respecto a esto que está diciendo de la creación de la figura me vino a la mente el último certamen de Miss Universo donde ganó un transvesti ¿cómo que es que yo no me enteré ¿qué pasó? ganó un transvesti ganó un transvesti ganó un transvesti ganó un transvesti ganó un certamen de belleza el punto es que en uno de los comentarios de los memes que realizan decía hasta pared que somos mejores y me llega a la mente y me dice pues sí el objeto de deseo es tuyo no de la persona que tienes al frente o sea tú puedes recrear ese objeto de deseo y demostrarlo pero no puedes esperar que el otro cumpla con todas sus expectativas con respecto a la figura femenina y masculina entonces es una construcción imaginaria no sé algo más pero también la cualquier ganadora de un conjunto es una construcción sí totalmente es un estereotipo es un estereotipo de belleza actualmente construida desde ciertos cánones estéticos desde ciertos pues sí deseos construidos también y aquí yo creo que sí o sea creo que valdría mucho la pena volver a no sé a retomar como unos puntitos importantes la relación entre el cuerpo la mente la emoción pero también el deseo la emoción el cuerpo o sea hemos hablado quizá poco de los deseos pero creo que es un tema muy importante cuando hablamos de las emociones o sea cómo se construyen los deseos a partir de qué emociones se construyen deseos y qué deseos están o cómo se satisfacen esos deseos emocionalmente también y lo mencionábamos hace un rato hay muchos objetos que sirven en teoría para satisfacer esa necesidad emocional ahí el gran éxito de la sociedad de consumo o sea la sociedad de consumo funciona a partir de vender deseos y de comprar la satisfacción de esos supuestos deseos emocionales yo nada más añadiría a la pertinente observación de Minerva cuando va a hablar de no olvidar de las clases sociales pero junto a las clases sociales está desde luego religión está profesión educación raza o sea son una serie de valores que deben de estar siempre presentes porque si no podemos caer una vez más repetir los arquetipos que todavía nos haces ahora incluso en esa diversidad hay intento por construir arquetipos o sea no sé pienso en la sociedad barroca cómo se comporta una esclava y cómo se comporta la hija de una familia criolla finalmente se reconoce que son distintas pero no se le pide lo mismo a una que a otra o sea tiene que ver con el ejemplo que daba hace un momento finalmente o sea los estereotipos están siempre presentes incluso si reconocemos esa diversidad no sé si me estoy aquí yo sé como a ver que la diferencia del hecho de que en las sociedades se construyen estereotipos y que nosotros los usáramos como un elemento válido de catalogación o de clasificación de lo que encontramos nos sirve como objeto de estudio pero no como para exacto no como en términos metodológicos eso a nosotros no nos es útil pero sí para observar que eso es parte digamos de la realidad que estamos estudiando vamos a decir sí hablando del barroco por ejemplo una fuente que es muy rica y interesante es por qué se dio justo en esa época todos los cuadros o los arquetipos de las relaciones genealógicas entonces viene el cuadro de castas el negro el va para atrás el o todas estas clasificaciones eran para cuidar a la población blanca que no se fuera a perder esa calidad racial entonces son esos modos de controlar y algo también importante que no mencioné la relación entre emoción y expectativa o sea hay expectativas sociales siempre que se exigen a ciertos sectores sociales porque tiene que ver con la clase con la raza con la religión o sea no se espera lo mismo social y culturalmente de una persona que tiene una religión o que tiene otra y en ese sentido las emociones que se espera que pueda sentir alguien con ciertas características no son las mismas o sea la expectativa cultural es un elemento muy importante a considerar cuando se está haciendo historia de las emociones que se espera del otro que espera el otro de mi o que espera la sociedad pues por ejemplo ahorita con eso estaba pensando como toda esta cuestión del aborto porque al principio de la clase usted había comentado que la maternidad es como una condición antisomática para diferenciar entre uno para una mujer entonces la capacidad corporal de engendrar a otra persona es totalmente femenina pero a partir de ahí se construyen como ciertos estereotipos que se piensan de las personas entonces por ejemplo ahorita hay mucha gente que le parece inconcebible que una mujer no tenga eso de ser madre por las razones que tenga porque esperan que una mujer siempre quiera sus hijos entonces les parece como totalmente extraña y eso es parte del aspecto tanto social como cultural o sea como decir pues si tú tienes la capacidad de ser madre como por qué no la aprecias o por qué no lo quieres y qué te pasa y es todavía más curioso porque pues hay muchas personas bueno no personas hombres que simplemente quieren decir no pues ya no quiero ser padre eso a mí no me interesa y no hay ningún problema ajá porque la mujer sí quiere tener como precisión de necesidad no les está dando bueno pero ya eso es otro no no pero sí claro es la expectativa la expectativa social es que las mujeres tienen que querer ser mamás y además tienen que querer mucho a sus hijos por eso al principio yo decía no es que es decir estas sociólogas antropólogas feministas de los 60 parten de la maternidad pero no porque ellas consideren que eso es real sino como ellas dicen esto se ha asumido así y si es verdad o sea la maternidad es el ingrediente o bueno el elemento diferenciador por donde lo veamos o sea no hay manera de negar que eso nos hace distintos a hombres y mujeres y que biológicamente seguramente es el elemento pues más importante pero no es la maternidad es la posibilidad de la maternidad eso o y si no todas las mujeres que no somos madres no seríamos madres exacto que tu cuerpo sea capaz o sea que tu cuerpo tenga es decir que tu cuerpo tenga una matriz y el hombre no tenga una matriz te hace absolutamente pero es que tampoco es la o sea es que pero yo incluso ahí estaría en desacuerdo porque o sea y que por lo que dijiste lo de la matriz tengo una amiga la que hace dos veces la cambio este tipo a la matriz ya no es mujer no pero no es que yo lo diga no no o sea estas chavas desde ahí por eso ellas dijan a ver esto por ejemplo pero no no es que no sea mujer pero biológicamente lo que ellas dicen es por eso pero se caen en tres segundos o sea si se caen o sea y por eso viene ya la construcción cultural pero lo que o sea lo que ellas dicen es el cuerpo o sea lo que hace diferente a un cuerpo femenino de un cuerpo masculino es esa condición que eso no significa que esa señora o señorita o chava que tenga no tenga matriz sea mujer no es cierto ellas empiezan desde ahí la discusión justamente o sea de ahí parte la discusión del género de estas chavas de decir a ver si es qué onda con la maternidad qué onda con las diferencias biológicas desde allí pero bueno es que aparte yo creo que la construcción de identidades es a partir de generalidades y precisamente y o sea es malo porque siempre va a haber como una una particularidad o una persona o algún caso que no encabe eso pero precisamente ese es el problema y ese es el caso que se estudia bueno por ejemplo yo a partir de la historia que se estudia como las generalidades y pues sí claro que sigue siendo mujer aunque no tenga matriz pero precisamente era lo que ustedes decían generalmente culturalmente se piensa que la capacidad de dar la vida a otro bueno de intentar pero mira esto Fabiola que importante tú dices desde la historia vemos generalidades desde la historia veríamos la particularidad justo veríamos a ver entonces una mujer que no tiene matriz no es mujer no o sea a lo mejor sociológicamente se define así la identidad desde la sociología se puede definir desde una generalización pero la historia lo que hace es particularizar y ver la diversidad de esas generalizaciones ¿no? alguien acá pues bueno según lo que yo sabía era no tanto eso de sí lo que estaba discutiendo sino que el hecho de llegar a ser más de esta realización de la mujer eso se ve como textos de incluso del siglo de hace dos años que decían que la realización de la mujer es eso de llegar a ser madre y tal vez es como un poquito de confusión y cosas así porque o sea la mujer sigue siendo mujer aunque no tenga matriz pero su realización su pulmina pero es que yo me dije que las feministas dijera o sea al contrario las feministas cuestionan eso decir evidentemente los cuerpos son distintos lo que los hace distintos es tener o no tener la capacidad de ser madre ¿no? eso es lo que hace a un hombre y una mujer lo más distinto uno de otro habrá muchas otras cosas pero esa es la esencia de la diferencia de los dos cuerpos ¿no? entonces ellas dicen a partir de eso se han construido culturalmente muchas muchos estereotipos muchos arquetipos de lo que es ser mujer y ellas dicen el momento pues el género cruza por un montón de otras cosas o sea era eso pues lo que yo quería decir no sé si quedó claro bueno no es solamente el ejemplo de las mujeres hay casos muchos casos de mujeres que sufren canciones de mamas de la estima que también tienen que trabajar en psicología sobre la identidad sobre la representación de mujeres pero también en casos de hombres pueden haber casos de hombres de la menstruación de pene por decir algo muy burdo y entonces un hombre aunque no es el común pero puede llegar también a identificarse como que ya no es hombre porque ya no tiene pene ya no tiene falo y toda la representación masculina se viene abajo por algo propiamente material sí todas esas disfunciones del género en torno al falocentrismo o sea es eso o sea realmente eso es lo que nos hace hombres nos hace mujeres y desde allí pues inicia una discusión de décadas en la que seguimos inmersos hasta el día de hoy en donde las emociones juegan finalmente un papel muy importante a la hora de construir esas identidades culturales muy bien muchas gracias muchas gracias a ustedes les 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 y y y y y